El municipio de Llana celebrará el próximo fin de semana, del 19 al 21 de abril, la quinta edición de la Feria de la Caza y el Medio Rural. Un evento en el que colabora la Diputación Provincial con medios humanos y materiales, así como a través de la convocatoria de ayudas para la organización de ferias del sector primario. Arantxa Pérez Gil, diputada delegada de Turismo del Equipo de Gobierno, ha destacado la colaboración de la institución, como no puede ser de otra manera. La Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera y ha hecho siempre, vuelve a colaborar con este tipo de ferias que atraen gente a nuestros pueblos y contribuyen, por supuesto, a generar riqueza. Me consta que, a pesar de ser una feria joven, como decía, esta es la quinta edición, parada en los años de pandemia, como todos sabemos, la Feria de Llana está acogiendo cada vez más renombre y se va consolidando como una de las ferias más importantes del sector en nuestra provincia, que atraía a numerosos visitantes a Llana en este fin. Apoya un sector primario motor de desarrollo de la provincia en un evento que el alcalde de Llana, Francisco Javier Pérez del Saz, asegura que se consolida y va a más. Es una feria que contaremos con la representación de Jocamancha, la Delegación de Jóvenes Cazadores de Castilla-La Mancha, ANCARFE, Asociación Nacional Cinegética y Rural Femenina, y ASARCIN, la Asociación Española de Rastreadores Cinegéticos. Una feria que conserva su esencia con actividades que se han consolidado desde su primera edición, desde su nacimiento. Encontraremos 35 expositores con productos relacionados con la caza, artesanía, gastronomía y medio rural. La clásica exposición de taxidermia y muestra de realas de distintos perros de caza, un simulador de tiro virtual y recorrido con aire comprimido, exhibiciones y competiciones con aves rapaces y distintas razas de perros, acompañado, como no, por la mejor gastronomía y ambiente. Un escaparate con novedades como una degustación de caza o la exposición Pleimo Caza, para los más pequeños y que contará con la presencia de personas de primera categoría. Pistoletazo que tendrá lugar el sábado con un acto de inauguración, en la que nos acompañará el matador de toros y gran aficionado a la caza, Román Collado, que como sabrán todos ustedes, ha sido el primer matador de toros que se ha encerrado con seis toros en las fallas de Valencia. Y la campeona de Castilla-La Mancha de caza menor, con perro Beatriz Fernández. Una feria con un extenso programa de actividades para cuya elaboración y realización cuentan con la ayuda fundamental del Club Deportivo de Caza Virgen del Socorro. Decir que la actividad cinegética, decir que la caza en definitiva es escultura, decir que la caza está en todas nuestras tradiciones, decir que la caza es ecologismo, la caza es conservación, y la caza forma, bueno, la caza es un importante aspecto económico a nivel nacional, y por supuesto, como no, a nivel regional y como no, a nivel de Castilla-La Mancha. Una feria consolidada que afronta su quinta edición, siendo referente en la provincia y en las provincias limítrofes de Madrid y Cuenca.